Hoy vamos a preparar una mega cookie de calabaza con dulce de leche y con pecanas que de hecho no la puedo coger porque está abrasando Ay Dios mío, que lo tenéis que hacer, que esto está de muerte Mira, voy a enseñaros como es por dentro para que lo veáis Madre mía, es que esto es un vicio O sea, mirad el nivel de gochez, a ver si lo puedo sacar porque está súper caliente Pero mirad el nivel de gochez, voy a probar y probablemente ya me quede sin papilas gustativas para siempre Pero esto está de muerte Lo tenéis que hacer, por favor Qué bueno, vamos allá Bueno, ya sabéis que tengo una obsesión con las mega cookies Es una cosa ya que creo que es por todos conocida Vamos a hacer una, esta vez como no de calabaza porque también tengo una obsesión O sea, todas estas son como mis manías y mis obsesiones en forma de receta Y yo voy a usar una sartén que pesa mucho Que es apta para horno, pero podéis usar un molde, ¿vale? O sea, esto ya es como más cookie Pero que si tenéis un molde, también vale, ¿vale? De unos 15 centímetros de diámetro Así que, para preparar nuestra mega cookie Vamos a echar la mantequilla blandita Y la panela Ya sabéis que es el azúcar de caña integral Por ahí Podríais usar azúcar moreno, pero luego el resultado no es tan fino Queda mejor con la panela Vamos a ir mezclando Y vamos a incorporar también la calabaza asada, ¿vale? Entonces la calabaza O bien un puré de calabaza 100% O que lo encontráis a la venta Por ejemplo en mi tienda, pero en más sitios también O si no, podéis usar la calabaza asada, ¿vale? La asáis, yo la uso a 180 grados en el horno Después la trituráis y ya está, ¿vale? Si os ha quedado como con mucha agua No debería ser si está asada Pero si la notáis muy líquida La podéis escurrir un poquito Con un poco de papel de cocina Vamos a incorporar esto en cuanto se haya mezclado Cuando la panela y la mantequilla estén incorporados Vamos a añadir la calabaza Voy a parar que si no la voy a liar Ya vais a ver el sabor que les da, de verdad Es que esto está de muerte Y vamos a rebañar un poquito los laterales Y por otro lado tengo la harina Las especias Y el bicarbonato Y ahora que nadie me está viendo Lo voy a hacer sin tamizar Lo suyo sería tamizarlo, pero Nadie se va a dar cuenta Pero si lo tamizáis mejor Vamos a añadirlo también Esto lo podéis hacer a mano también Que no cuesta nada Que yo lo hago siempre con la amasadora Porque me es más cómodo Pero en casa esto se hace perfectamente En un bol a mano O con una amasadora de dos varillas Sin ningún problema Mirad, cuando ya tengamos una masa homogénea Que lo vais hirviendo enseguida Es que de verdad que se hacen dos patadas Esta receta Le vamos a añadir los chips de chocolate negro También le podéis añadir pecanas Ah, voy a ir a por pecanas También le podéis añadir pecanas Ahora me traigo alguna Y se las ponemos también Y vamos a mezclar hasta tener una masa homogénea Con todo incorporado Ya os he dicho que le iba a echar pecanas a todo Pues vamos a añadirle pecanas también Así, unas poquitas Me pierdo un poco, eh Es que encima las compro en bolsas muy grandes Entonces tengo que gastarlas Bueno, mirad Cuando tenemos las pecanas Vamos a rebañar bien Si no tenéis pecanas Podéis usar nueces normales Y si no, pues no hace falta que lo echéis O podéis echar otro tipo de frutos secos Que os guste, ¿vale? Le podéis echar unas avellanas O que sea Yo tengo mi propia obsesión Pero esto ya es personal Y vamos a rebañar bien Como veis me he dejado un poquito aparte Para poder luego decorar también Entonces Lo que vamos a hacer ahora Tengo un poco de dulce de leche Opcional ¿Vale? Vamos a coger Vamos a poner la mitad de la masa En nuestro molde La vamos a extender bien Así Como veis es una masa pastosa Esta masa no podéis directamente Hacer bolas Y hornearla sin el molde, ¿vale? Porque se os expandiría todo Y nos quedaría muy bien Para hacerla en galleta Tendríais que enfriarla, etc O sea que es una masa pensada Este tipo de horneado Es para hacer en MegaCookie ¿Vale? La tengo pensada para eso Así que ¿Vale? Ponemos más o menos la mitad Vamos a poner ahora el relleno Una cuchara Pues el dulce de leche Buscad un dulce de leche denso ¿Vale? Podéis usar si no también En la salsa de caramelo Sabéis que tenéis en el canal Mi vídeo de la salsa de caramelo Podéis hacerlo Con salsa de caramelo por dentro Y sería la muerte también Y encima vamos a poner más masa Y vamos a extenderla Hasta cubrir el relleno Entonces la vamos a hornear unos 20 minutos A 180 grados Con calor arriba y abajo ¿Vale? Si estáis usando un molde sería igual Y luego lo de dentro Bueno, al final tenéis que ver un poco Como os gusta de hecha A mí me gusta que quede un poco crudita ¿Vale? Para que quede como más jugosa Entonces yo lo que hago Es como unos 20 minutos A 180 grados Y después la suelo servir Templada ¿Vale? Con una bola de helado Ahora lo veréis Vamos a decorar un poquito más Pero esto es un vicio O sea, advierto que si lo hacéis Y estáis solos en casa Coméis entera la galleta Hasta el molde O sea Yo la primera vez que hice Una mega cookie de este tipo Rellena de dulce de leche Salí corriendo a casa Por aquel entonces Vivía muy cerca de mi hermano Ahora vivo cerca también Pero no puedo ir corriendo De una casa a otra Fui corriendo Y le di el molde Con la galleta dentro Medio comida Y dije Comete tú el rostro Porque si no Esto va a ser O sea Mi perdición Y me voy a comer la galleta entera Y a ver que hacemos Bueno Ahí lo tenemos Me lo llevo al horno Y os veo dentro de 20 minutos Bueno Pues ya veis La pintaza que tiene Por poder Le podéis echar dulce de leche Por encima Pero bueno Ya me parece Hasta yo Hasta yo Tendría como saturación Ya de dulce Que lo tenéis que probar Que según se enfríe un poquito Le pongáis una bolita de lao encima Y para dentro Y que si lo habéis hecho antes Imaginad que va a venir Alguien a casa Y lo hacéis Y luego os lo vais a tomar Más tarde Calentadla un poquito más En el horno Para que vuelva a estar blandita Que maravilla Bueno Que lo hagáis en casa Ya me contáis A ver que tal os ha quedado Nos vemos aquí Entro 15 días